Soy el hoyo, soy el hoyo, soy el hoyo, soy el hoyo, soy la rica Rivera, donde se conmiste el oro, soy el hoyo, soy el hoyo, soy el hoyo. Soy el hoyo, soy el hoyo, soy el hoyo, soy el hoyo. Soy el hoyo, 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 La visión de la fuerza en paz, la visión de la fuerza en paz. La visión de la fuerza en paz, la visión de la fuerza en paz. La visión de la fuerza en paz, la visión de la fuerza en paz. La visión de la fuerza en paz, la visión de la fuerza en paz. La visión de la fuerza en paz, la visión de la fuerza en paz.